¿Qué es la movilización soviética en Afganistán? Que le debe dar otra característica, otra identidad a los musulmanes sunitas que hoy llamaríamos, aunque otra vez esto puede generar mucha controversia, la identidad yihadista en oposición a la identidad revolucionaria de los yihad. Entonces Afganistán creó esta identidad, pero esta identidad no tuvo su evolución en términos de la movilización de las masas. ¿Por qué? Porque en la década de los 80, cuando estaba muy activa en un solo lugar, que era Afganistán, el concepto de la revolución vivía o atravesaba, mejor dicho, en el mejor de los casos, en una tergiversación, sino una suerte de complot. Y me refiero al uso de parte de Reagan y Thatcher del concepto de revolución para referirse a la revolución conservadora, que está muy lejos de cualquier idea de revolución que un progresista podría tener. Pero Thatcher y Reagan hablaban de la revolución conservadora y le sacaron el monopolio que hasta entonces tenía cierta perspectiva ideológica de la revolución y le transformaron a este fenómeno muy vinculado a la globalización neoliberal en la década de los 80. 1989 es el punto de inflexiones, el punto de inflexiones en varios sentidos porque son las movilizaciones y las revoluciones, entre comillas, de terciopelo, porque la revolución empieza a tomar colores, ya no es la bandera roja, empieza a tomar colores, el terciopelo es otra cosa, son las oraciones en las iglesias evangélicas que hacen caer todo un imperio, que hacen caer el imperio soviético. Y ahí, digamos, el rol de la Iglesia, una entidad que siempre se opuso a la revolución, la revolución francesa, es fundamental. Es fundamental y, por supuesto, si uno piensa en lo que Stalin decía en la Segunda Guerra Mundial, cuántas divisiones tiene el Papa sin tener divisiones, hizo casi caer un imperio en el este de Europa. Y después en la ex Unión Soviética. 1989 es importante como año en términos de reflexión en torno a la revolución, el concepto de la revolución en su, digamos, evolución sociológico-histórica, porque es el año de la muerte de Khomeini y el terror revolucionario de Irán empieza a caer después de ocho años de una guerra devastadora con Irak. Y segundo, porque, luego de 89, que Fukuyama escribió el artículo, el fin de la historia, bueno, el fin de la historia es casi el punto final, digamos, de esta expectativa que en el horizonte de la historia es la revolución. ¿Por qué? Porque el fin de la historia decía que se terminó, no hay mucho más que esperar que esto, que es la democratización y la economía libre del mercado. Y en la década de los 90, probablemente en todo el mundo, pero sobre todo, sobre todo, la ex Unión Soviética y el medio ambiente, entró en lo que Borges metafóricamente llamó la huelga de los acontecimientos, y que fascinó el pensador francés Jean Baudrillard hablando, un pensador postmoderno. En otras palabras, se sacó esta utopía armada, no hay más utopía armada, están los intentos casi folclóricos, exóticos, como fue la superación de los zapatistas en México, terminan en, digamos, en un gran show internacional de lo que sería la revolución con una retórica, pero vaciada de su contenido. Y parece que ya no hay más expectativas, no hay más revolución, no hay un horizonte, no hay un objetivo en el horizonte. Evidentemente esto empieza a cambiar a partir de 1999, y él vuelve a introducir a las más en la agenda política, es Seattle. Hoy en día nos olvidamos, pero la primera gran manifestación que empezó a cuestionar las virtudes del sistema de la economía del libre mercado fue la movilización de Seattle en 1999. Bueno, y a partir de ahí, las primeras señales vienen evidentemente de Sudamérica, creo que todo un paradigma colapsa entre los años 2001 y 2003, y lleva a lo que muy genéricamente, otra vez con todas las controversias, todas las discusiones que esto provoca, llamamos el giro a la izquierda, la llegada al poder de gobiernos que toman otra perspectiva, pero, digamos, incluyen a las masas, se habla mucho en la retórica del regreso de la política, de las nuevas emancipaciones, en fin, todo esto que todos los días consumimos en la prensa en la Argentina y en general en Sudamérica. Ahora, ¿qué es lo que había pasado en el Medio Oriente y por qué la primera verdad árabe? Esa es la gran pregunta. Bueno, la huelga de los acontecimientos, fundamentalmente, se dio en el Medio Oriente, en los países árabes, porque en primer lugar se consolidó, digo, esta tercera ola de democratización pasó de largo del medio ambiente, porque se consolidó lo que se llamaron las estructuras autocráticas, que no eran las tradicionales dictaduras militares, que eran una suerte de simulato de democracia retórica y, digamos, las repúblicas dinásticas, donde quien estaba en el poder terminaba su vida en el poder y preparaba a su mujer o a su hijo para la sucesión, donde el aparato represivo ya no eran los militares, sino que los aparatos de seguridad entre servicios de inteligencia y policía. Y en este contexto, en este contexto, lo que en la década de los 80 era la movilización jihadista para Afganistán, se transforma porque con la aparición de Al-Qaeda como fenómeno y la adopción del terrorismo como método de lucha violenta política, el islamismo sunnita se aleja de las masas. En otras palabras, se impone como el detentor de la verdad y que pretende con sus acciones llevar a las masas. En un primer momento, esto después del atentado de Don Celeste, tiene cierto éxito, pero la verdad es que muy pronto, digo muy pronto, tan pronto como en el 2005-2006, la realidad geopolítica del islam se revela en Irán. Y la realidad geopolítica del islam es la fractura y el choque entre el shiísmo y el sunnismo en el propio Irán. Digo en 2006 porque si hay un evento que, digamos, ya no deja dudas de que hay un choque entre el islam shiíta y el islam sunnita, es el atentado contra la mezquita dorada en Kerbalá. Y a partir de ahí, a partir de ahí, y la formación de Al-Qaeda en Mesopotamia, se enfrenta directamente a quienes están en el poder, los shiítas en Irán. En un primer momento esto podría ser atractivo para quienes se nutrían de sentimientos antiimperialistas, anti-Estado señores, pero la verdad es que, y es lo que revela fundamentalmente la llamada primavera árabe, yo prefiero el concepto de revueltas árabes, no daba respuestas a los problemas fundamentales y los problemas fundamentalmente materiales del mundo árabe. Y esto me lleva a considerar un poco la llamada primavera árabe, las revueltas árabes, para tratar de entender qué es lo que motivó si hay un padrón común en todas estas movilizaciones y por qué ese padrón común no va a llevar a un fenómeno revolucionario, por lo menos a escala regional. Yo creo que estas revueltas tienen tres causas comunes en todos los países. La primera causa es el crecimiento económico, pero sin redistribución de la riqueza, en otras palabras, con una fuerte concentración de la riqueza, como consecuencia de la aplicación de recetas neoliberales. El segundo es, evidentemente, las estructuras autocráticas, que no permitían la participación de un sector muy vasto de la población, a la política para cambiar algo de infraestructura. Y el tercero es el cambio democrático. Y la llegada en el mercado de trabajo de jóvenes que, a diferencia de otras generaciones, eran jóvenes educados, que tenían acceso a las redes, manipulaban las redes sociales, que tenían acceso a la tecnología, pero no veían un futuro. Y si uno piensa al evento fundador, al evento que dispara las revueltas y tiene un impacto, digamos, sobre el resto de los países, que fue la inmolación del joven tunecino el 17 de diciembre del 2010, ¿qué es lo que vemos? El joven se inmola primero porque le confiscan el carrito joven de 26 años, que convizcan el carrito que es su único medio de subsistencia. Y segundo, porque lo humillan públicamente. Es una mujer policía que le da una boquetada. No tengo nada contra las mujeres policías, pero hay que entender en el contexto cultural del Medio Oriente y la sociedad tunecina. En otras palabras, hasta su propio orgullo fue disociado públicamente por una mujer. Entonces, tiene mucho que ver con tanto la demanda de una vida mejor, como mayor participación política, y sobre todo terminar con la administración que significaba nacer y crecer bajo la presidencia de un solo hombre que encima preparaba para su asociación a su hijo. En el caso de Tunes a su esposa y en el caso de Egipto a su hijo. ¿Por qué se desvió? Se desvió porque, si bien en todos los países árabes estas tres causas existen, me parece que no es la situación, no es la misma en Siria que en Tunes o en Egipto. Hasta en términos de ingresos económicos de lo que sería un poco la clase media en Siria. Esto es lo que explica por qué las revueltas en Siria empiezan tarde, o sea, en marzo. Y sobre todo, depende de las sociedades y las fracturas internas de las sociedades en términos de lealtades sectarias y lealtades tribales. No es una casualidad que en Yemen, en Libia, esto se derive a guerras civiles, porque ahí hay lealtades tribales que dividen los países. Y en Siria, en Bahrein I y II en Siria, esto se interpreta y toma un giro de lucha intersectoria entre estos países. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la verdad? No lo sabemos. No lo sabemos. Si es una revolución, sí, en Túnez, sí, en Egipto, es una revolución en el sentido de que las masas derrocan a un régimen. ¿Cuál va a ser la consecuencia? No lo sabemos. Y la gran pregunta acá es si esto va a llevar a una liberalización política o simplemente va a ser una democratización donde el peligro de un régimen que sea tan restrictivo y abusivo existe. Probablemente estoy exagerando, pero no hay que dejar de considerar que si bien las organizaciones, los partidos políticos islamistas no tuvieron nada que ver con estas movilizaciones, no estaban presentes, siguen siendo las fuerzas más organizadas, siguen siendo las fuerzas más organizadas, más movilizadas para las próximas elecciones. Y ahí no está claro, vuelvo a repetir, no está claro y no compro lo que en los diarios aparece como el modelo turco esto. No está claro todavía si hay compromiso con un orden secular o esto va a llevar a una mayor islamización o mayor islamización de las constituciones en estos países. De hecho, es el gran debate, tanto en Egipto como en Túnez. ¿Qué puede llevar? Puede llevar a un gran peligro a las minorías en los países árabes y en los países musulmanes. En primer lugar, las minorías cristianas, en un éxodo de contos, se prevé un éxodo de cristianos en Siria, es la misma forma en que pasó este éxodo en Irak, que no hay nadie para defender a los cristianos del Medio Oriente. No tienen donde irse salvo probablemente el Líbano como destino. Y esto va a ser verdad también para las otras minorías. No quiero ser, digamos, demasiado apocalíptico con esto, porque es cierto que la Primordial Árabe trae también ciertas expectativas, ciertas esperanzas, y la esperanza es que todas estas estructuras autocráticas que se pensaban perpetuarse, no lo pueden hacer. Que hay cierto sector en estas sociedades pensantes que sabe movilizarse, sabe derrocar los regímenes, y queda para ver si a partir de ahí pueden reconstruir, o reconstruir, refundar algo, para el bien del Medio Oriente. Gracias. Muchas gracias, Cachín. Bueno, antes de ir a una pausa, tenemos unos minutos para hacerle preguntas a los expositores. Les voy a pedir que sean preguntas bien puntuales, bien específicas, y no antes de ir a poner los comentarios. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta sobre Estados Unidos en el marco de estos cambios estructurales. Me pareció que Perellana dijo vamos a presenciar una mayor puesta de recursos en la cuestión militar. Yo sé que los decadentistas no están de moda porque el libro de Paul Kennedy fue seguido por la caída del muro de Berlín y lo que pareció ser un gran triunfo de Estados Unidos. Pero ahora Mandelbaum y John Hopkins hay una especie de neodecadentismo con el Frugan donde dice que justamente Estados Unidos no va a poder hacer eso. Entonces mi pregunta es, porque en la jubilación de los baby boomers es que van a tener que dedicar más recursos a parecerse más a Europa, es una palabra. ¿Qué pasa con Estados Unidos y a qué velocidad, si está en un proceso de decadencia, eso se va a producir? ¿Un par de preguntas puede ser? Sí. Me gustó mucho su comentario sobre los nómades. Y digamos, los sedentarios, ¿no? Mi pregunta es alrededor del tema de las manifestaciones que están viviendo en Nueva York. O sea, estoy totalmente de acuerdo con usted que la manifestación está dedicada a Wall Street. La gente la está haciendo al lado de las Torres Gemelas en frente del edificio de Brown Ironman Brothers. Y sí discrepo con usted que creo que la gente sabe quiénes son los banqueros. Los banqueros en Nueva York, o por lo menos en Nueva York, no pueden caminar ya tan libremente. O sea, todos los bancos parecen ya reminiscentes al 2001 acá. Están todos bastante cuidados. John Tain o John Mack o Blomfeim o, digamos, Víctor Spandil no pueden salir a la calle muy tranquilamente. O sea, que eso está cambiando. Ackerman de Alemania también lo conocen bastante y está a mejor ritmo, ¿no? Mi pregunta es, esta gente parece ser muy lista, obviamente maneja un bote, como usted dice, en vez de un portaaviones, pero ¿qué elite dentro del grupo político va a contrarrestar, digamos, el efecto que hace tanta gente, ¿no? O sea, ¿quiénes son? O sea, se escucha a los Dickens o se escucha a los Tugman, pero ¿quiénes son los políticos que pueden llegar a cambiar este desequilibrio? ¿Usted es la embajadora o qué? Y ahí no me acuerdo. No, la mía es la más ingenua. Ahí viene el micrófono, se está grabando. Gracias. También es muy ingenua y es si realmente se le ha dado aquí sentencia de muerte al Estado de Vigilitarre de Europa. Gracias. Y una más acá. Y cerramos ahí. Sí, es un poco un tema metodológico con Carlos Gerellana. Carlos, vos en tu análisis dejaste prácticamente afuera todo lo que son el multilateralismo. Pero Estados Unidos irrumpe al final de la Segunda Guerra con el multilateralismo y prácticamente toda la estructura que elabora Estados Unidos es una estructura con una enorme base multilateral. de la PAN que es lo que hace posible de alguna manera la unidad europea, etc. Vos, en tu escenario, en la evolución de nuevos actores, ¿cómo ves este gran diseño y cómo va a funcionar? O sea, tenemos importantes instituciones internacionales que van a ser de alguna manera o que son las que de alguna manera dan un marco fundamental a la acción interestadual. Esto, dejarlo, digamos, completamente fuera del análisis y cómo esto va a influir o no, me parece que es un elemento importante. Gracias. Carlos. Bueno, en primer lugar el tema de Estados Unidos. Carlos. Sí, es cierto, la potencia frugal lo escribió. Lo que yo estoy diciendo es que va a mantenerse el gasto porque es allí donde todavía existe supervivencia. Ahora, el problema está en qué se gasta. No se va a gastar en guerras enviando 100 o 200 mil hombres a Afganistán o a Irak. El dron sale muy barato. O sea, va a ser un toco y me voy. Yo no creo, si uno toma la estructura militar europea, una enorme cantidad de tanques, una enorme cantidad de artillería, está todo pensado para un conflicto de tener a la Unión Soviética en Europa Central. O sea, lo que va a haber es una redimensión del gasto. es probable que en términos generales baje, pero no va a perderse esa superioridad porque es lo único que le queda en un plazo relativamente pronosticado. O sea, yo no digo que va a morir el gasto, digo que se va a readaptar. Y obviamente va a crujir porque hay muchos intereses corporativos vinculados a la otra estructura. Pero, por ejemplo, hoy, hoy, por ejemplo, ¿cuál es el tema central para Estados Unidos en la zona, ellos tienen dos o tres áreas calientes, en la zona Afganistán-Pakistán? Bueno, hoy está el presidente de Afganistán en la India, Karzai. A Karzai se le han liquidado todas sus opciones de negociación. Murió el medio hermano, lo mataron al que estaba negociando con los talibanes. De manera que hoy Estados Unidos va a decir lo que tiene que decidir que se acepta una fractura a Afganistán, Pachúes por un lado y Tajik y demás por el otro. De manera que la revisión que los Estados Unidos tienen que hacer es muy profunda, pero seguramente se va a explicitar en el nuevo gobierno. Y lo digo que no van a abandonar un sector donde tienen ventajas competitivas y comparativas y sobre todo porque esa es una de las manifestaciones clásicas del poder. Respecto de Nueva York, yo lo que digo es que el político está expuesto y el banquero no. Obviamente, yo no lo conocí a Madoff y ahora lo conozco, no lo voy a cruzar en la calle porque está preso. Pero lo que quiero decir es que haciendo un mundo de contraimágenes es que no tienen, o sea, no se lo encuesta a Madoff, al Madoff de turno ni se lo vota, lo vota al Seol, lo edicto, un grupo reducido. Lo que yo digo es que hay gente que ahora podrá tener problemas, pero por primera vez, en Europa eso no pasa, o sea, un francés no sabe quién es el presidente del BNP ni quién es el, no lo conoce, por ahí sale en algún artículo en la sección económica. De manera que sigo pensando que el nómade tiene esa ventaja o circula en House Orden, o sea, no en prensa masiva. ¿Quién va a liderar esto? Yo no sé. O sea, lo que yo digo es que la sociedad americana, repito, atraviesa una crisis para mí similar a la del siglo XIX, que eran dos millones distintas hacia adentro y hacia afuera. Lo que tengo claro es que la oferta política no parece estar a la altura de las demandas. Y si la tendencia mundial es que el que está en el gobierno es echado como consecuencia de la crisis, muy probable que Obama no triunfe. Ahora bien, lo que viene nada hace pensar que la tenga clara ni hacia adentro ni hacia afuera. En tercer lugar, el estado de bienestar, yo no le di sentencia de muerte, yo no le di sentencia. Lo que yo digo es que ese estado de bienestar donde el objetivo era que cada año se reducía la edad jubilatoria y que cada año había menos horas de trabajo y que cada año había dos o tres misiones y que cada año había un plus. Eso no va más. Entre otras razones porque es una sociedad abedentada. O sea, esa es una razón estructural más el financiamiento de eso. O sea, y con eso va a haber una reflexión muy profunda que es lo que comienza a verse en la socialdemocracia y que va en paralelo con un debate que también hay en algunos partidos verdes como el partido alemán que yo diría que por ahí pasa. No vamos a encontrar este debate en el socialismo español. Eso está claro. Pero sí puede verse en otro lugar. Y por último el tema del multilateralismo. Yo no lo incluí a propósito. Yo creo que uno de los muertos de esta crisis es el sistema multilateral que vos y yo conocemos. O sea, ese sistema multilateral no va. ¿Por qué no va? Bueno, porque no está online, no responde a las expectativas y a la necesidad ni responde a las estructuras de poder. Y además era un mundo que también se había separado de los sedentarios porque eso había tomado su propia autonomía. O sea, tenía su propia lógica. Por ejemplo, veamos, lo me sé, en el último discurso de Obama ya ni la nombra. El discurso, el último discurso de él. No la nombra, hay un artículo de Bawati, Bawati es lo que se llama. Donde dice, bueno, pero Obama se olvidó de nosotros, bueno, eso lo escribió hace cuatro días. Y es lo más perfeccionado y lo más nuevo. El jefe intermercado van con la agenda hecha, los de noviembre ahora en Francia, lo van a decidir cuatro o cinco, eso vos lo sabés mejor que yo. De manera, lo del Consejo de Seguridad, bueno, la India sabe que tiene el veto chino para que entre al Consejo de Seguridad. De manera que si China veta a la India, ¿cómo se puede allornar el Consejo de Seguridad? Yo creo que ese es un tema pendiente, el mundo que nosotros conocimos con una estructura multilateral, muy a lo occidental y muy de alguna otra manera administrando bienes públicos a través de la hegemonía americana, me parece que va a sobrevivir mucho tiempo, en América Latina somos especialistas en tener organismos que no sirven o que no existen y bueno, sirven en algunos temas, pero no tienen el rol que uno lo tiene. Sonia, el Consejo de Seguridad, ni siquiera la propia MEC, Rusia no está en la OMC, Arabia Saudita no está en la OMC, pero por ejemplo, ¿qué es lo que a China le preocupa? ¿Qué es lo que el otro día el primer ministro dijo en este mínimo foro de una especie de DAO chino? Bueno, nosotros vamos a dar ayuda al euro a medida que a nosotros Europa nos reconozca el estatus de economía de mercado, o sea, fue un chantaje total y eso lo dijo ahora 10 o 15 días, pero no es que el hombre está pensando en la OMC, o sea, el primer ministro que es, digamos, el ala moderada de Pekín, dijo esto y se sintieron ofendidos porque obviamente Europa no le dijo que sí. De manera que yo creo, Enrique, que este sistema multilateral que uno conoció tiene un despegue respecto a la realidad muy grande, algunas cosas sirven, en algunos sectores creo que contribuyen, pero lo que hace a las grandes decisiones de la guerra y de la paz y de la cooperación y de la no cooperación, por ejemplo, ¿cuál es el rol de los sistemas multilaterales en la crisis de la economía internacional? Muy bajito, hay un mililateralismo en surgimiento, en reemplazo del multilateralismo, ahora, ¿del mililateralismo se podrá construir o habrá muchos multilateralismos regionales? La verdad que no sé, pero lo que uno conoció me parece que forma parte del pasado, con tristeza. Bueno, Cachí, ¿querés? Bueno, tenemos que cerrar con una cuestión de tiempo, agradecemos a los expositores, hacemos una pausa y después seguimos con el segundo panel de cambio climático de estos neoportes. Gracias.